Hermosa es mi nombre, el amor de mi compadre lo misterioso Hay que hablen mal de mi, si hasta de Jesús hablaron No es mi culpa, no soy malo, la mentira te hace daño Intentan separarnos, pero no podrán lograrlo Como te amo, nadie te ama, como me amas, nadie me ama Se van a quedar con ganas, con ganas, con ganas Los que quieren que tú y yo no estemos juntos Si tú solo luces conmigo, y yo solo luzco contigo amor No entiendo por qué tanta intriga, si al amarnos no hacemos daño No se multiplique la vida, lo nuestro es amarnos y amarnos Se van a quedar con ganas, con ganas, con ganas Los que quieren que tú y yo no estemos juntos Si tú solo luces conmigo, y yo solo luzco contigo amor Mierda Susi y Sofri, las consentidas de mi hermano, Oscar Arisa y María Cira Emilia, el pechiche de mi compadre, Juan Manuel Barras y Andrea Serna Juan Sebastián, y Nicolás Alfonso Casco Bernal Los amores de mi vida Tú eres mi esperanza, la fuerza de mi presente La certeza de un futuro, bendecido por tenerte Yo voy a perdonar, mil veces si es necesario Como Jesús pidió a su padre, el perdón por aquellos que injustamente ahí lo crucificaron Se van a quedar con ganas, con ganas, con ganas Los que quieren que tú y yo no estemos juntos Si tú solo luces conmigo, y yo solo lucro contigo amor No entiendo por qué tanta intriga Si al amarnos no hacemos daño No se multiplique la vida Lo nuestro es amarnos y amarnos Se van a quedar con ganas, con ganas, con ganas Los que quieren que tú y yo no estemos juntos Si tú solo luces conmigo, y yo solo lucro contigo ¡Ay, hombre!